Hola, hoy les voy a enseñar a hacer una linda bufanda circular tubular, en este caso de cuello corto, la vamos a trabajar a dos agujas en punto inglés. Es muy fácil de hacer, yo voy a trabajar en el video con una pequeña muestra para enseñarles el punto y luego ustedes van a continuar todo el largo que quieran darle a la bufanda. Yo la he iniciado, en este caso la he trabajado con 48 puntos, la bufanda que ven aquí, y en el video hemos trabajado con menos cantidad de puntos. Ustedes pueden hacerla más ancha, más delgada, del largo que ustedes quieran, más larga, eso depende del gusto de cada uno de ustedes. En la parte superior, aquí del video, en la esquina, va a haber una tarjeta interactiva a la que ustedes le deben de dar clic. Más o menos la tarjeta la coloco en el minuto, en los 3 minutos y 45 segundos aproximadamente. Ahí van a ustedes poder aprender cómo cerrar los puntos en dos agujas y también van a ver otras tarjetas en las que ustedes pueden aprender, para quienes nos ven por primera vez, cómo cerrar fácilmente la bufanda. Siempre la vamos a cerrar, a pesar de que le hemos tejido a dos agujas, la vamos a cerrar, en este caso, con crochet o ganchillo, como lo hemos hecho en anteriores videos. Y para esto vamos a usar los siguientes materiales. 200 gramos de lana, en este caso, color rosa. Dos agujas de 6 milímetros. Entonces, a liste materiales y esténse súper atentos a la elaboración y el paso a paso de esta linda bufanda circular tubular de cuello corto, tejida a dos agujas en punto inglés. Hoy les voy a enseñar a hacer este bonito punto inglés y para esto vamos a usar, en este caso, un ganchillo número 6, si queremos que nos quede la bufanda como calada. Vamos a poner los puntos, en este caso, como ya les he explicado anteriormente, vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tejer un punto, pasamos un punto sin tejer, que equivale al derecho. Luego, volteamos aquí y vamos a hacer un punto en revés. Volteamos nuevamente hacia atrás y vamos a tejer un punto en derecho. Nuevamente, hacia adelante, un punto en revés. Vuelta hacia atrás, un derecho. Nuevamente, hacia adelante, un revés. Entonces, hacia atrás, un punto en revés. Entonces, es un revés, un derecho. Un revés. Un derecho. Nuevamente, un revés. Un derecho. Un revés. Y un derecho. Bien, así, vamos a tejer esta primera hilera del motivo del punto. Una vez que hemos terminado aquí la primera fila, vamos a tejer de la siguiente forma. Primer punto sin tejer, ahora nos toca el revés, ponemos así y vamos a pasar, miren, de esta manera, por dentro. En lugar de tejer así el punto, vamos a tomarlo por dentro de este hoyito. Un revés. Un revés. Ahí está. Ahora nos toca un derecho. Ponemos hacia acá y el revés nos va a tocar tejerlo así. Y miren por dentro. Miren por dentro. Bien ahí, por dentro. Un revés. Un derecho. Nuevamente, un revés. Un derecho. Nuevamente, el revés, siempre tejido de esta manera. Bien, este es un punto muy fácil, pero para quienes nos ven por primera vez y quieren iniciarse, como les repito, en este bonito arte de tejido con dos agujas, son puntos fáciles que quedan muy bonitos y con los que podemos trabajar. Como en este caso, podemos hacer una bufanda infinita, podemos trabajar todo tipo de prendas de vestir, blusas, chaquetas, hasta cobijitas podemos hacer con cuadraditos de colores. Ahí está. Y queda muy bonito el punto. Voy a terminar esta hilera derecho y el revés, ya saben, siempre va a ser tejido de esta forma. Entonces, hemos terminado la segunda hilera y vamos con la tercera hilera. El primer punto, en este caso, nos toca el derecho sin tejer. Subimos y nos toca revés. Miren por dentro. Ahí está, revés. Un derecho. Otra vez nos toca el revés, así, por dentro. Un derecho. Y un revés. Un derecho. Un revés, siempre así, miren, por dentro. Y ustedes van a ir viendo cómo nos va a ir quedando este bonito punto inglés. Yo lo estoy tejiendo así con agujas gruesitas para que nos quede como un punto calado. Nos va a quedar, si usan agujas más gruesas, incluso les va a quedar más abiertito el tejido como si fuera un punto calado. Y solamente estamos tejiendo realmente punto inglés. Bien. Muy bien, mismo! Y aquí vamos, vamos, con el practicante. Uno. La otro. Unarticante. Entonces, entonces, vamos. Aquí vamos, como las ceas, debajo letra. Y aquí vamos, con lazep bueno! Bien? Entonces, miren ustedes aquí lleven avanzado una parte del punto. Les recuerdo que esto es una muestra que les estoy explicando, ustedes ya saben que para la bufanda pueden trabajar con 34 puntos dependiendo del grosor de la lana o el hilo, ¿no? Vamos a hacer un repaso del punto, no se olviden que pueden hacer con este bonito punto una bufanda circular, un cuello corto también, no un cuello simplemente, es decir, con menos largo. También pueden hacer una chalina de la que tiene flecos, un chal rectangular, pueden trabajar también como les repito, colchitas o cobijas, haciéndolas por cuadraditos si desean o también toda de una sola pieza, eso depende del gusto de ustedes. Pueden usar agujas más delgadas, si así lo prefieren, yo en este caso la he usado aguja gruesa para que se note así como el punto más abierto y medio calado, pero eso ya depende del gusto de cada uno de ustedes. Entonces yo voy a trabajar ya en el tamaño original para mostrarles ya como luce terminada en la parte superior del video, voy a dejar una etiqueta de otras bufandas que hemos trabajado, en este caso a crochet o ganchillo, pero que el modo de cerrado es el mismo, es decir, ya les expliqué cómo cerrar los puntos también en un video anterior. También voy a dejar una etiqueta en la parte superior del video en la que ustedes le dan clic y así pueden ver nuevamente para quienes nos ven por primera vez cómo se cierran los puntos en dos agujas y también cómo se cierra una bufanda de cuello corto. En este caso, en este caso, siempre vamos a cerrarla con el crochet o si también desean la pueden cerrar con aguja de lana, ¿bien? Como ven aquí, ya tenemos nuestra hermosa bufanda circular, tubular o bufanda infinita, en este caso de cuello corto porque es pequeña, terminada. Miren ustedes qué hermosa ha quedado, yo finalmente la he trabajado con 48 puntos, le he puesto más puntos para hacerla más ancha y que quede más gordita al momento de enrollar, sin embargo, le he dado un largo pequeño, en este caso que queda casi como un cuello, un poquito más abajo. No es muy larga, pero ustedes le pueden dar el largo que prefieran. No se olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta y recuerden que pueden ver este y todos los videos de Taller Manual Perú a través de su televisor en HD a gran formato para que así no se pierdan de ni el más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima con más novedades. Gracias.